Hi fellas, bienvenidos a un vídeo nuevo, un set nuevo, aquí es la habitación de mi hermano, si algunos me seguís de normalmente ya sabéis que mi hermano ahora se ha ido, así que me ha doñado, acabo de llegar de la calle y he visto esta noticia y nada, me he puesto a grabar, es un vídeo así rapidito que voy a comentar esta noticia que como habéis visto en el titular es que Renato Tapia interesa a las mayores potencias digamos de Europa, ¿no? Vamos a comentar esta jugada, un poco dar mi opinión de esta noticia porque ya sabéis que yo acostumbro a seguir bastante los partidos del Celta de Vigo, los hago en directo, así que si queréis ver esos partidos en directo comentando sobre todo, fijándonos como lo hace Renato Tapia ya que muchos de los suscriptores que tengo han llegado gracias a un vídeo que hice de Renato Tapia y es como hay un feeling ahí, Renato Tapia y este canal, importante a ver si en un futuro puedo conseguir entrevistarlo, molaría mucho, pero así vamos, siempre estoy atento, ¿no? a Renato Tapia y entonces he visto esta noticia y digo, la voy a comentar, no soy tampoco de hacer muchas cosas así, acostumbro más de partidos y no tantas noticias individuales y más esto que al final parece un poco humo. Pero bueno, vamos a comentarlo todo, ya sabéis, dejaros un muy buen like y suscribiros al canal, activar las notificaciones que es muy importante y seguirme también en mis redes sociales que están todas aquí, están, a ver, aquí, 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 ¿lo veis? También os podéis unir a mi Discord que está todo en los enlaces en la descripción, también tenéis en la descripción promociones y descuentos, poder registraros en casas de apuestas con mi enlace, entonces es una otra forma de apoyar y finalmente también os podéis hacer miembros, ¿no? Y bueno, después ya de ese momento spam, vamos allá a comentar lo que es importante, que es la noticia que os comentaba, que es la sacado fichajes.net, que es una página web que acostumbra hablar de traspasos, de fichajes, rumores, ya lo dicen así. Así que esto es un rumor, porque después de leer toda la noticia ya veréis que realmente no hay ningún fundamento de dónde sacan esto. Pero bueno, vamos a comentarla porque al final en muchas de mis retransmisiones hablamos del tema como podría llegar a otro equipo, podría no sé qué, y será un poco también hablar de esto, ¿no? Aprovechando esta noticia, pues voy a dar mi opinión si Renato Tapia podría llegar a un equipo más importante que el Celta, si ahora mismo está preparado para ello, si creo que lo hará, pues vamos a hablar de eso. Pues bueno, el titular es bien claro, ¿no? Renato Tapia se gana el interés de los equipos top de Europa. El centrocampista peruano está brillando con luz propia durante su primera temporada en Balaídos. El artículo lo hace Miguel Ángel de Miguel Casas, así que bueno, enhorabuena, lo hizo hace dos días, pero yo la noticia la he visto hoy, ya veis lo enterado que estoy, ¿no? De hecho la vi ayer por la noche y digo, lo voy a hacer esta mañana, y ahora he llegado de la calle y lo hago. Bueno, vamos a seguir con la noticia que pone. Renato Tapia fue uno de los fichajes estrellas del Celta Vigo de cara a esta temporada, llegando el centrocampista peruano de 25 años, procedente del fútbol holandés, donde estuvo varios años en el Feyenoord a un nivel bastante alto, lo que el cuadro gallego por eso se fijó, por eso lo fichó, y además lo fichó por cero euros. Es decir, incorporación perfecta. A lo que no se podía esperar el Celta Vigo, y bueno, yo en mi análisis, que bueno, ahora saldrá por aquí, es que yo creo que sí que podía llegar a este rendimiento porque el Celta Vigo necesitaba un jugador de ese perfil, y Renato Tapia quizás no lo imaginábamos, pero ha encajado a la perfección desde el minuto uno. Y bueno, eso dicen, ¿no? En poco tiempo, una pieza fundamental en el centro del campo del conjunto celeste, siendo al mismo tiempo uno de los futbolistas revelación de la liga a lo largo de esta temporada, y es que muchos comentaristas lo dicen, fichajazo. Lo que ha servido para llamar la atención de varios grandes europeos que ya estarían pensando en su fichaje de cara al verano, lo que dejaría una buena suma de millones en las arcas del equipo de balaídos que dirige el argentino Eduardo Caudet. Pues lo dicho, eso lo hemos comentado siempre, que Renato Tapia, sobre todo defensivamente, está haciendo partidazos, es decir, recupera muchos balones, su trabajo es muy importante, y aún está destacando más desde la llegada del chacho Caudet, ¿no? El entrenador argentino, le ha dejado solo en el medio campo, recordemos que antes con Óscar García, Renato Tapia jugaba, digamos, con otro pivote, y él en un lado se repartía y Renato Tapia en el otro, ¿no? Estaba un pivote que acostumbraba a ser Fran Beltrán, Jok Kuzlo alguna vez, a veces Denis Suárez, pero ahora no, ahora con Chacho Caudet, Renato Tapia está solo, y ya por delante suyo, digamos, por encima, juega Denis Suárez normalmente, a veces Fran Beltrán, a otras veces Bryce Méndez, depende, ¿no? Pero más o menos acostumbra a ser así el esquema, y sorprendentemente, tiene menos ayuda, pero destaca mucho más, porque claro, tiene que hacer más trabajo, y tiene suficiente potencial físico para llegar y aguantar todo el partido corriendo de lado a lado, sí que acostumbra a participar un poco más, a caer más en zona derecha, en el perfil derecho, que no en el izquierdo, pero bueno, abarca mucho espacio, podéis ver sus participaciones, sus estadísticas y todo en la web, por ejemplo, SofaScore, que luego también lo vamos a repasar, y eso, entonces diréis, vale, 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 pues entonces vamos a analizar dónde puede ir, pues aquí está el otro parte, y dice, Atlético Madrid, Juventus y PSG, atentos. Estos tres equipos de primera línea europea serían a día de hoy los principales favoritos para hacerse con los servicios del centrocampista sudamericano, que ha tardado apenas unos pocos meses en demostrar las cualidades que le colocan como uno de los grandes futbolistas del Celta a Vigo, que veremos si es capaz de retener a su jugador estrella o si por el contrario decide hacer caja con su traspaso aprovechando el gran cartel que está cogiendo entre los equipos mencionados anteriormente. Y aquí se acaba la noticia, es decir, te dicen esos tres equipos, como te podrían decir otros tres, no te dicen ninguna fuente ni nada, así que puede ser perfectamente humo, un rumor, pero casualidad o no, yo siempre en mis directos he dicho eso, que Atlético de Madrid es uno de los equipos no que tenga información que lo quieran fichar ni nada, ni mucho menos, pero que le veo, digamos, que encaja, encaja en un equipo tipo Cholo Simeone, un equipo ahí guerrero que lucha, que lucha todo el momento, que lo que necesita es eso. Entonces, en Juventus y PSG también podría encajar, pero me falta un poquito más, me falta un poquito más porque son equipos un poco que también necesitan en el medio centro un poco de creación. En las Juventus quizás sí que tiene un perfil más ahí defensivo, sí que podría encajar ahí, pero en el PSG no lo acabo de ver, sí que tienen a Ngeye, tienen a jugadores de este perfil, pero al final estos también se incorporan más. Y como digo yo siempre en los directos, a Renato Tapia le está faltando un poco de participación más ofensiva, el equipo de Balaidos es un equipo que hace unas transiciones muy rápido y no le da tiempo a Renato Tapia a llegar al ataque y su aportación ofensiva es casi nula, es muy baja y entonces pues casi nunca llega ni a hacer pases de peligro, ni a hacer asistencias de gol, ni a hacer ocasiones de gol. Entonces el perfil ofensivo de Renato Tapia ahora mismo en el Celta ha bajado muchísimo. Recordemos que con el Feyenoord marcó algún gol y con la selección peruana también ha aportado algo, pero con el Celta su participación ofensiva, como decíamos, es muy 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 baja. Además, incluso ahora en los últimos partidos, Renato Tapia se sitúa entre los dos centrales cuando hay que sacar el balón, lo que aún complica más poder llegar a atacar. Yo, como decía aquí, como dice la noticia, junto con Yago Aspas ahora mismo me parece la pieza más vital del Celta que está siendo Yago Aspas y Tapia. Ahí Tapia un poco defensivamente lo equilibra todo y Yago Aspas es el que te genera ofensivamente todo el peligro. Le faltan cosas al Celta a Vigo, eso ya lo podríamos dejar en otro vídeo. Si os gusta, dejadlo en los comentarios si queréis que analice un poco el Celta, lo que le puede faltar, que sobre todo es un 9 y un poquito más de consistencia. Además ahora han perdido a Oblaza, que me parece un error, pero bueno, supongo que va más por temas económicos que no deportivos, esa baja. Y bueno, entonces eso, ¿no? Hablamos eso de Tapia, de si realmente tiene opciones a irse o no. Yo creo que sí, que tiene opciones y podría aprovechar el Celta este verano para venderlo, porque el Celta ya sabemos que es un equipo que si le salen buenas ofertas va a vender y va a intentar fichar otro jugador que pueda encajar como Renato Tapia y ganar dinerito para poder fichar, intentar construir un mejor equipo para llegar finalmente a posiciones europeas que les está costando las últimas temporadas. Entonces quieras o no, Renato Tapia, si hace una muy buena temporada y Atlético Madrid, Juventus o PSG se te presentan en las oficinas, es que se te presentarán con un maletín lleno de dinero y no vas a poder decir que no. Además que Renato Tapia, yo creo que no debería dejar de desaprovechar una oportunidad así. O sea, ahora mismo, ¿qué peruano ha llegado algún equipo en los últimos años así de primer nivel de Europa? O sea, yo creo que los últimos que recuerdo yo son Farfán, Pizarro, que han estado siempre en la Bundesliga, pero en Liga Italiana, Vargas, en la Liga Española, también Vargas estuvo en el Betis. Pero hace años que no recuerdo a ninguno así destacando y Renato Tapia parece ahora mismo el elegido para poder llegar. Y yo creo, como ya lo he dicho en muchos directos, que en el Atlético de Madrid encajaría perfectamente y quizás incluso si lo hiciese bien se podría hacer un sitio en el titular, en el equipo titular, que sí que están Coques, Saúl, ahora mismo Herrera, también Torreira. ¿Herrera? Bueno, ahora no sé si Herrera se fue. O sea, ahora no lo sé, pero está Torreira, el uruguayo. Y no acaban de tanto Herrera como Torreira, creo que Herrera se fue y entonces llegó Torreira, si no recuerdo mal, pero el año pasado estaba Herrera, este año Torreira. Perfiles muy parecidos al que sería Renato Tapia, pero no acaban de encajar. Aún siguen ahí ganando Coque, también está ahora... ahora no me sale el nombre. El que venía del Madrid. Ahora se me acaba de olvidar el nombre, me he quedado en blanco, que lo está haciendo también, pero... Llorente, Marcos Llorente, ¿ves? Este. También que está ocupando esas posiciones y no acaban de tener ese espacio, tanto Herrera como Torreira, pues no acaban de asumir una titularidad, digamos, importante de hacerse ahí con regularidad estar en el once titular. Y yo creo que quizás Torreira, viendo que faltan minutos, pues se quiere ir y sería un buen relevo Renato Tapia. Y yo creo que si ya está empezando a sonar es por algo, ¿no? Porque quizás algún mínimo contacto debe haber ido o al menos alguien lo habrá escuchado. Así que veremos más cuando llegue a verano. Pero yo creo que en el equipo donde encajaría más, además por ser entrenador el cholo, ser sudamericano y todo, yo creo que sería en Atlético Madrid. Lo he dicho hace tiempo y molaría mucho ver a Renato Tapia en el Atlético Madrid. Además quizás en Atlético podría incluso subir un poquito más al ataque. No necesitar situarse entre los centrales y quizás aportar algún pase más. Y bueno, como os decía, vamos a ver las estadísticas, porque también quería repasar un poco las estadísticas en general de Renato Tapia en esta mitad de temporada que está teniendo. Y bueno, vamos a hacerlo así rápido. A ver un momento que lo capturo. Ya os digo que estoy haciendo un vídeo rápido y capturado, o sea, sin editar básicamente. Pero como soy una máquina y lo edito todo súper rápido, acabo de hacer aquí una captura de pantalla del mapa de calor de aquí de Renato Tapia. Aquí lo tenemos, pues el mercado de calor es esto. Como veis, abarca casi todo el campo, menos la zona ofensiva que es la de arriba. Vemos cómo Renato Tapia está, sobre todo un perfil, veis cómo cae más a la derecha, ayudar al lateral derecho que no al lateral izquierdo. Quizás también pasa por las ayudas de otros jugadores, pero ahora mismo, es que Renato Tapia, mirad lo que hace, lo abarca todo. Es increíble el trabajo que te proporciona el peruano. Entonces, vamos a hablar más. Y es que casi siempre tiene valoraciones de 7, 7, 6, 6, 8 con 1 el último en el partido contra la Granada, que lo comentamos aquí en directo. Bueno, ha jugado un total de 20 partidos. En todos ha sido titular. Es que está contando desde el primer minuto, como os lo decía, a una media de 85 minutos por partido. Es decir, casi todos los juega todo el partido. Los primeros partidos sí que le sustituían, pero ahora ya no. Además, ahora también se ha ido Yokuslu del Celta, así que la posición, si no se lesiona, va a ser siempre para él. Ahora mismo está valorado en 10,6 millones. Pone aquí valor del jugador. Y bueno, fortaleza, se dice control del balón, posicionamiento, debilidades. Pone que nada especial. Pues bueno, perfecto. Y bueno, disparos por partido, si lo veis, tiene un 0,7, que es menos de un disparo por partido. Y ocasiones claras falladas, 2. Además, no tiene nada. O sea, de estadísticas ofensivas es muy poca, ¿no? Después de pases, pues tiene una asistencia, unos 64 toques por partido. Ha creado una gran ocasión solo. Y un 0,3 pases claves. Son muy pocos. Luego acostumbra a hacer unos 40 pases por partido. Un 81% de efectividad, que está bastante bien. Un 23... A ver, ¿qué es esto? Bueno, los pases en campo propio, la efectividad acostumbra a hacer un 86% y en campo contrario un 74%, cosa que significa menos, ¿no? Un 23,7. 23 pases en campo propio. 15 en campo contrario. Tres son pases largos. De esos, solo dos que están bien, ¿no? Así que lo he dicho, ¿no? Y en defensa, tiene intercepciones por partido. 1,4. Entradas por partido. 3,2. Ha ganado posición 0,4. Regateado por partido. Solo le regatean una vez por partido. Y siendo un medio asiento defensivo, es bastante poco. Hace unos dos despejes por partido. Y bueno, más que nada, también acostumbra a ganar un 7,8 de duelos por partido. En el suelo, 6. Casi un 55% tiene de efectividad, digamos, cuando se enfrenta con otro jugador. La mitad de veces que acostumbra a ganar él, por ejemplo, la autoridad contra la Granada, fue un 100%. Es decir que es muy alto, ¿no? Ha visto 7 amarillas. Eso sí que lo comento siempre, que es apostar a la amarilla a Renato Tapia, es casi segura, ¿no? Es un seguro. Y bueno, lo dicho, ¿no? Más o menos sería eso. Analizar un poco la actualidad de Renato Tapia, sobre todo. Básicamente aprovechando la noticia que decía al principio de Renato Tapia, se gana el interés. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando y contando noticias de eso. Si Renato Tapia puede acabar en otro equipo. Era también hacer un repaso de esta media temporada de Renato Tapia en el Celta de Vigo, que lo está haciendo fantásticamente. Ya lo sabéis que los que me seguís de siempre y si no me seguís de siempre, lo que tenéis que hacer es empezarme a seguir ahora porque os tenéis que suscribir y activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, dejaros un muy buen like y dejar en los comentarios si creéis en qué equipo encajaría, si creéis que se va a marchar y bueno, en definitiva, ¿qué os está pareciendo Renato Tapia? Eso fue todo, así que dejaros lo dicho y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.